Claro, claro, yo pienso que todo pelotero profesional, pienso yo que eso es una de las metas de jugar, de jugar, obviamente no jugar por el amor al béisbol, pero uno también gana para ganar. Y ahora que se está hablando, se habló de Roberto Clemente y tú hiciste la gesta similar en el séptimo juego, ¿qué representó eso para ti? ¿Cómo tú te sentiste? Súper emocionante, súper emocionante ver que me comparen con Roberto Clemente, que es una persona que todo el mundo conoce, al igual que los latinos, que los americanos, siempre es un jugador grandísimo para Grandes Libias y que me comparen con él es una cosa increíble. ¿Vas a jugar en Puerto Rico próximamente? Todavía no estoy seguro, todavía no he tomado la decisión si debería de jugar un par de juegos antes del clásico, pero podría ser, hasta ahora estaba 50-50. ¿Y cuándo visitas la isla de nuevo? Cuando termine de hacer un par de cosas en Chicago, que tengo que estar en Chicago varios días, después tengo que estar con mi familia en la Florida y después para Puerto Rico. Muchos niños sueñan con ser como tú, sobre todo ahora que te han destacado muchísimo más que antes. ¿Qué tú le dices a ellos que tienen esos sueños de llegar a ser lo que tú estás haciendo ahora? Claro, para nosotros es una de las metas, traer el deporte a través de Puerto Rico y a todos los latinos que pasan difíciles vidas y hay que tomar difíciles, como se dice, decisiones. Seguir motivando, seguir metiendo a los jóvenes y que sigan luchando por sus sueños.